Prisionero, prisionero, yo de tu amor he sido prisionero Prisionero, prisionero, Jesús no está como te ir de nuevo Prisionero de amor, yo te compongo es papá, me entiendo es otra mano Tú tienes mucho en mi corazón, en el cerrado entero, la llave cierra tan Pero yo no siento amor, en esta cárcel de amor, no estoy acostumbrada Tú tienes que hacerte a mi vida, por ti del amor, te doy levantado Prisionero, prisionero, yo de tu amor he sido prisionero Prisionero, prisionero, Jesús no está como te ir de nuevo Prisionero, prisionero, yo de tu amor he sido prisionero Prisionero, prisionero, que si no está como te ir de nuevo Prisionero, 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 yo de tu amor he sido prisionero Tú puedes sacar más de acá, me encuentro de nuevo Prisionero, prisionero, comandante, llave cierra tan Por estudios, pelo yo de tu amor he sido prisionero Pero yo no siento dolor, que en esta canción de amor no estoy acostumbrado. Tú tienes que irte a vivir, que en ti de la voz eres tú a tu canto. Prisionero, prisionero, yo estoy apurecido prisionero. Prisionero, prisionero, que si me escaso no te dejo. Prisionero, prisionero, yo estoy apurecido prisionero. Prisionero, prisionero, que si me escaso no te dejo. ¡Vamos! Pero yo no siento dolor, que en esta canción de amor no estoy acostumbrado. Prisionero, prisionero, prisionero Prisionero, prisionero Que siempre está por un terreno de ruedas